Muy buenas compañeros, bienvenidos a la edición friki, soy Frank y estamos hoy con una nueva guía de The Forest En esta ocasión vamos a conseguir lo que sería una pequeña guía para decir exactamente dónde están los cubos de pintura ¿Por qué es esto? Una, porque muchos me han preguntado en comentarios en plan dónde están los cubos de pintura, dónde es que se consigue la pintura roja y demás Y aparte de eso también como sabéis notas en parte anteriores, se han implementado cerca de dónde están la posición de los cubos de pintura En la isla, no en el refugio o laboratorio, sino en la isla Justo al lado deben haber o pueden haber lo que serían notas con parte del lore, parte de la historia del caníbal rojo Por si no me creéis, básicamente os voy a poner una simple imagen ahora, ¿vale? Para que veáis un poco una de ellas, uno de los cubos de pintura que yo exploré buscando así por las webs, lo encontré En la cual veremos cómo la pintura, como estoy viendo ahora mismo en pantalla Digamos, se ve una escultura roja superior a las esculturas normales, la pintura de la pared Por tanto, quiere decir que el caníbal rojo, o la pintura roja en este caso, simboliza algo superior Una deidad o algo diferente a los caníbales normales, los caníbales comunes Y luego aparte de eso, veremos también en parte justo debajo una pequeña imagen ¿Vale? Donde nos dice una cosita en plan como que ella no estaba muerta Solo estaba durmiendo Y bueno, con esta pequeña guinda vamos a abrir el vídeo, por así decirlo Así que vamos a empezar ahora a explorar, como siempre, a encontrar los cubos de pintura y sus notas Como siempre sabéis, básicamente, cuando empezamos aquí desde Forex, en cualquier otra Siempre salimos desde la playa, ya que es la parte sur de la isla Y como veremos al norte, vemos las montañas nevadas Justo al norte está la montaña nevada Así que, digamos, tenéis una forma de orientaros fácil ¿Ok? Bueno, saliendo desde lo que es mi refugio Que como sabéis, en los vídeos de Forex estaba aquí montado justo en la parte izquierda de la isla Iremos primero que nada por el cubo de pintura que hay justo aquí arriba Que son cinco cubos de pintura, recordadlo Uno en el exterior Y cuatro dentro de cuevas ¿Ok? Así que bueno, vamos primero que nada por el que está en el exterior, que está aquí Por aquí cerca Y luego iremos dentro de las cuevas, una por una A buscar los otros cubos que nos faltan Lo vuelvo a repetir Hay un cubo en el exterior Y cuatro en las cuevas Al menos que yo haya encontrado de momento Y juraría que, por lo que he mirado por mi prueba de cuenta Por si decirlo, no he encontrado mucho más Bueno compañeros, lo dicho Para conseguir lo que serían las pinturas Básicamente donde está la zona localizada, básicamente la pintura roja Me confundí No había solamente una Hay dos pinturas rojas en lo que sería en el mapa exterior O que sería donde estamos ahora mismo Voy a ir de camino a una Que está muy cerca de la zona de lo que sería Donde se estrelló la cabina del avión Vamos, donde está la cabina del avión básicamente Pero no tan arriba, un poquito más abajo Más o menos voy a señalarlo en el mapa para que tengamos una idea Vale, pues vamos a ir ahí En un plis Debo permitirme un segundito Vale compañeros, creo que más o menos es por aquí Si no recuerdo mal Aquí tengo la cabina de caníbales Dentro de esto Debería A ver lo que sería Un cubo de pintura Que está exactamente aquí En la cabaña de la colina Vale compañeros Os enseño posición en el mapa Veis la chingeta roja Lo veis bien Más o menos veis que hay una especie de hueco Digamos que está En la parte superior De la De camión de caníbales que veis abajo Donde está justo el árbol de sacrificios Y todo el tema Subís un poco más arriba Y justo a la derecha Del pequeño puntito que se ve en el mapa Lo veis bien Intentaré de meter un pequeño zoom Para que veáis mejor el mapa Vale, perfecto Y nada, vamos a ver Que esconde el primer cubo de pintura Pues está en el totem Tiene una pintura roja Vamos a usarla de paso Ok Y fijaros El primer dibujo Vemos como A ver Si una persona mayor En mayor altura Le da una pistola A un niño Y el dibujo obviamente Está hecho por un niño No sé si esto Se me guarda Por casualidad Sí, se me guarda En teoría también son dibujos de Timmy Hmm Curioso Vale compañeros Para el siguiente punto Básicamente Para el siguiente pintura roja Tenemos que irnos al norte Completamente Donde están las montañas nevadas Vale, más o menos por ahí Veis más o menos la situación Veis más o menos donde está la cueva Vale, pues tenemos que ir Justo a la derecha De la cueva Justo ahí Estaré señalándola ahora Bien Vamos a ver Vamos a ir por ahí Cuando llegue allí Obviamente continuaremos compañeros Así que nada Vamos a ello Miran poco Digo yo que quizás Estaré dentro de un de estos Sí Aquí mira Aquí hay Si consigo entrar He conseguido entrar Compañeros Fijaros Aquí tenemos Un cubo de pintura roja No hay Lo que sería En este caso Esta vez no hay Lo que sería una pintura Vale, ni nada similar Pero Tenemos aquí Una lanza Una lanza mejorada Ojo al dato Pues se ha quedado bogeada Ahí ahora Vale Voy a mirar por si acaso Las otras Cabañas Pero la primera vez que veo Esa lanza mejorada Ahí No, ahí tampoco hay nada No, la única cabaña que tiene De todas Voy a mirar una vez más el mapa Para que lo veáis Exactamente la posición Vale, está justo ahí Soy un cocodrilo, creo No me mordi el culo de milagro Vale Donde está la cueva Justo en la parte norte Justo encima de lo que sería Ese pequeño Bueno, pequeño no Ese gran lago Que tenemos justo detrás Vale, aquí están Las cabañas estas de madera Pues en esta de aquí Encontraréis Un cubo de pintura al fondo Como visteis Y una lanza mejorada Lo cual es bastante curioso Ya que están aquí Vale, compañeros Pues básicamente con esto Hemos acabado de conseguir Lo que serían Las pinturas rojas Del exterior Yo al menos aquí No tengo nada más marcado Y si no me equivoco Básicamente estas pinturas Las encontré Por el comentario Que me dejó una de Una suscriptora del canal Esta sobre todo La otra se sabía donde estaba Pero esta no sabía Lo descubrí gracias a ella Y porque yo solo pensaba Que habían cinco Pero no Hay, digamos Hay seis Por si decirlo con esta Así que nada, compañeros Ahora toca irnos a las cuevas Para buscar las pinturas rojas Que hay en el interior Por tanto Podríamos coger directamente Desde ya que estamos aquí Y irnos a la cueva Que está justo aquí al lado Bueno, pero Aquí está la cueva Como estáis viendo Vámonos adentro Ya sabéis que cueva es Básicamente Está en la parte superior También aprovecho de decir Que estos pasajeros Aquí también se añaden A la lista ¿Vale? No sé exactamente No me acuerdo exactamente Qué números eran Pero creo que son los primeros Todos estos de aquí ¿Ok? Por segundo También quiere coleccionar Los de paso La lista de pasajeros Aquí tenemos a otro Y aquí tenemos a otro Bien, como vamos viendo Vamos continuando Por dentro de la cueva Vamos por aquí Y ahora simplemente Tenemos que bajar Podéis bajar por la cuerda O podéis bajar como yo Un poco a lo bruto Pero bueno, se puede Si vos con cuidado Podéis hacerlo Vais más rápido Bien Ahora simplemente Seguimos todo el caminito recto Aquí tendréis que reventar Esta pared de aquí ¿Vale? Como estáis viendo Tal cual La rompéis Y entráis Sin problema ¿Vale? Y simplemente Tienes que venir por aquí Con mucho cuidado Tranquilamente Bais a esta parte de aquí Veis que está la cuerda ¿Ok? Y simplemente Bajamos por la cuerda Y ahora A la mano izquierda Deberíamos tener La pintura roja La pintura roja Lo que sería El tema de la llana moderna También he puesto aquí Un par de cositas Y una nota ¿Vale? No sé si se verá Vamos a ver si ahí Si conseguimos verla bien Y las notas Panfleto ¿Qué es? Saco una foto Jessica Cross Matthew Cross ¿Ok? Esto se guarda en el libro de supervivencia Si no recuerdo mal A ver Notas Por favor Notas 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 Aquí está No se ve bien Vale Espérate Creo que tengo la solución Creo que es por el tema De Dark Blue Vamos a poner el original Lo vemos Vale Se ve un poquito mejor Bien Voy a intentar Más o menos Traducir todo esto A medida de lo posible ¿Vale? Esto lo haré después Fuera de cámara No os preocupéis A la hora de edición Lo ponen solamente por aquí El texto O algo similar Pero básicamente vemos que habla sobre Jessica Cross Y sobre Matthew Cross O sea Los padres De Megan Cross Interesante Y es una orden ¿Una orden de qué? De alejamiento posiblemente Aquí veo algo de protección Nada Lo diré yo Esto traduciré cuando lo vea después editándolo Y pondré una traducción por aquí Porque haré un pequeño zoom y demás Y para verlo un poco mejor Pero creo que esto es una orden de alejamiento Básicamente ¿Vale? Producida por Matthew y Jessica Cross Para su hija solamente Megan Cross ¿Vale? Tal vez solamente por aquí Lo veremos más tranquilamente después Pero bueno compañeros Es lo que os digo Lo bueno de este vídeo va a ser eso Que más o menos vais a tener una idea Vamos a encontrar cositas muy interesantes como esta Bien Tenemos uno de los botes de pintura Y si no recuerdo mal Aquí también podemos ir a otro Desde aquí Vale Sí, perfecto Ahora simplemente para el siguiente bot de pintura Que vemos que ahí está la bandera roja Que eso ya la marqué antes Que va a ser justamente el que enseñamos En un principio del vídeo ¿Vale? Vamos a ir con la escalada Ya que ahora mismo no hay caníbales Sabes que siempre cuando hago las guías Lo hago en modo vegan mode Porque me es más fácil para ahora orientarnos Y no tener que estar peleando contra caníbales de camino Solamente quiero enseñaros donde están las cosas Como siempre sabéis No ir bien puncho por las ramas Entre una cosa y la otra Y bueno Lo dicho A lo que vamos Simplemente vamos bajando Tenemos que bajar hasta abajo del todo Y conseguiríamos ir a la parada Al otro punto de lo que sería Lo que estamos buscando Vale, podemos ir por aquí Podríamos ir por aquí Hasta la pared de allí Y ir bajando poco a poco O directamente Podemos ir aquí Lo enganchamos A su lado Hacia un lado Y ya directamente vamos bajando ¿Vale? Nos formamos más rápido de bajar Podemos ir hasta allá Y bajar por la cuerda Y bajar bastante rápido Luego tenemos que colgarnos en la pared Y ir hasta el otro lado Así que yo directamente ahorro tiempo Directamente bajo por el medio Me voy hasta aquí Y esto es lo que sería un pro tips ¿Vale? En vez de Bajar Y ir hasta allí Bajar por la cuerda Y ir a la cuerda Venir por aquí A la pared Hasta allá Hasta la situación Donde estamos ahora mismo Pues básicamente hago eso Simplemente Como estáis viendo Y ahora sí Simplemente vamos a continuar Hasta el fondo Para bajar con esa cuerda ¿Vale? Con mucho cuidado Vamos pasando por aquí Eh, hey, hey Ahí estaría ¿Vale? Comeros simplemente Ya este camino lo habéis visto De todas formas Si queréis ver el camino este Bien Por así decirlo Eh, tengo un vídeo Donde explico Cómo llegar hasta la A donde es el fondo El hueco Pues básicamente este Es el mismo recorrido No va, no va a variar mucho Pero bueno Esto va para lo que va ¿Vale? Lo enseño una vez más Para el tema de Lo que sería Cómo conseguir la Dónde están los botes de pintura Pintura roja ¿Vale? Simplemente continuamos por aquí Que veis como ya más abajo Digamos esta parte De donde están las Eh, las puertas rotas ¿Vale? Ok Perfecto Bueno, simplemente continuamos por aquí Sin problema alguno Lo metemos por aquí No hay más camino Solo está este Así que no podréis perder Tranquilo Durante que seguimos el camino Y ya está Nos echamos aquí Perfecto Ahora simplemente Venimos por aquí Y aquí nos bajamos Por la cuerda Ok Nos han echado la cuerda Y bajáis Esto me voy a ir poniendo el mapa Pero más o menos Os voy a ir orientando Para que tengáis una idea Bien Esto de aquí lo tengo puesto Para saber que es la salida Y ahora necesitaríamos ir A para Creo que era por aquí No recuerdo mal O era por debajo Bueno, ahora voy a ir a mejor ahora Sí, era por aquí Simplemente ya nos ponemos por aquí Por toda esta subida Lo pasamos corriendo Vamos rápido No hay más caminos De momento, ¿vale? Solamente está este Así que simplemente vamos corriendo ¿Vale? A ver Deberíamos llegar en breve A una esplanada Voy a ir poniendo por aquí Aquí tenemos Hechos gatinas Y cosas así De menos nos interesa Lo que se interesa es pasar al otro lado Vale Perfecto Bien Por ahí sería Para continuar Y llegar hasta donde estaría El tema de El gran agujero Pues básicamente nosotros Lo que vamos a hacer Es irnos por aquí Por la derecha ¿Vale? Perfecto Lo que tenemos por aquí Aquí veremos a otro Pequeño Colgado Por así decirlo Subimos por la cuerda Y aquí Al fondo Vale Me quito la roja No pasa nada Aquí al fondo Seguimos un poco más Por el mapa Seguimos un poco más Por el mapa ¿Vale? Vamos a llegar a la zona Aquí tengo marcado como Pondera roja O sea que estamos bien ¿Vale? Vamos bien Vamos bien caminados Simplemente seguimos por aquí Al fondo Seguimos por aquí Por el camino Que nos queda Básicamente Veremos Antes de mirar a la izquierda Ya sé que muchos Lo habréis visto Ahora habéis recargado de ello Vemos aquí Esta campaña Aquí veremos La pintura roja Y a la izquierda Veremos esto ¿Vale? Que es lo que os enseñé Básicamente en un principio Para digamos Ir abriendo bocas Como veis Vemos un dibujo Bastante claro En el sentido Que se ve un Digamos un humano Bastante grande Un personaje humanoide Bastante grande rojo Y vemos los otros En formato negro Por debajo ¿Vale? Por debajo de él Mucho más chiquito Por lo tanto Quieren diferenciar Un poco el tema De la No sé si decir Como si fuera Una deidad O simplemente Como una escala De poder Por así decirlo Y bueno Luego si tenemos aquí Si enfiamos justo Aquí debajo Que hemos quitado El mapa en medio ¿Vale? Y también quiero quitar eso De escalada por ejemplo Vemos que nos dice Una nota Que pone Ella no estaba Muerta Ella estaba Durmiendo ¿Vale? Simplemente marcado En rojo Lo cogemos Para verlo un poco Más grande Ahí lo veis Y simplemente es una nota Añadida dentro De No sé De Un panfleto Por así decirlo De un libro O algo Y no dice eso Ella no estaba muerta Ella estaba durmiendo Así que quizás Lo de Megan Cross Cuando lo intentaron Revivir En verdad No estaba muerta Solo estaba Digamos En un estado catónico En coma O algo similar Y simplemente Intentaron resucitar Y pasó algo peor ¿Vale? Que es todo el tema Puede que se refieren a ella O puede que no Puede que se esté refierendo A otra cosa distinta Que no sabemos todavía Pero bueno Poco a poco compañeros Vamos descubriendo más Pistas sobre El tema Sobre el tema De Megan Cross La familia Megan Cross Y todo esto Que estamos descubriendo aquí Sobre el tema De los Mutantes Y similar Así que nada compañeros Básicamente Aquí tenemos ya Dos Hemos encontrado Cuatro botes de pintura ¿Vale? Nos falta Uno más Pero para este No mentira Nos faltan dos más Pero para ellos Tenemos que ir a dos zonas diferentes ¿Vale? Para el siguiente Que vamos a encontrar Dentro de De un tren muy poco Tenemos que volver al principio A donde estaba Nuestro hogar Básicamente A la playa Así que como sabréis Me queda un largo trayecto Tengo que volver de vuelta Lo voy a enseñar Muy rápidamente En plan de cámara rápida Quizás O si veo que Se me queda muy corto Lo que me tiré Pero básicamente Tienes que hacer El mismo camino Que hemos hecho Para venir hasta aquí Lo voy a hacer Mientras voy hablando Tenemos que hacerlo De vuelta ¿Ok? Para llegar a la zona De Básicamente Donde salimos Así que nada Comieros Cuando llegue Básicamente En cerca de esta cueva Os orientaré Hasta la siguiente cueva Un poco Y continuaremos Así que nada Comieros Nos vemos ahora En un plis Vamos a probarlo Que sea la otra cueva Al lado Pero vamos a comprobarlo Básicamente Si no recuerdo mal Era justo por aquí Entrando por aquí Para el que no sepa Estoy un poquito por arriba De las casetas amarillas Y justo aquí al lado También tengo otras casetas Donde podremos guardar Sin problema Y justo al lado Un camión caníbal ¿Vale? Mirad el mapa Y tendréis una orientación Bastante buena Yo creo De la zona Así que nada Vamos a entrarnos en ella Y vamos a ver qué tal Bueno Si personaje quiere entrar Claramente Entras Ok Perfecto Bien Vamos bajando Por cierto De deciros Que aunque yo estoy En modo vegan mode Si no recuerdo mal Justo aquí abajo Si no es en esta planta Es en la siguiente de abajo Es posible Que encontréis A un Virginia Así que Mucho cuidado ¿Vale? Así que nada Sigamos bajando Vale Por fin llego abajo Como veis Es una cuerda Bastante larga Todo se ha dicho Y en teoría Por aquí Debería Bueno Claro Esta es la cueva De la cascada Si os fijáis aquí Por ejemplo Si queréis Por curiosidad Más que nada Aquí va a ver El equipo del Rig Breach Porque lo veáis mejor Aquí va a ver Una persona Hundida Como en plan Como que se le cayó Una piedra encima O algo que sea Y se hundió Que está justo aquí Y sosteniendo Un snack ¿Vale? No lo veréis muy bien Vamos a sumarnos un fisco ¿Vale? Para que lo veáis mejor Ahí está ¿Vale? Es una curiosidad Más que nada Ya que estamos aquí Es la cueva cascada Recordadlo Es justo cuando entramos Por el tema de la Que está al lado De un caseta De caníbales Como quien dice Y ahora Si no recuerdo mal A ver si consigo salir Ahí está Vale Aquí Deberíamos tener Uno de los dibujos También ¿Vale? De lo que sería De la luz Y quitar el mapa Del artefacto Unos bocetos Por así decirlo Ahí está Y lo cogemos por fin Ok Acá tenemos este artefacto Por aquí Aquí podemos también guardar Aquí podemos conseguir Típicas bengalas Por si hacen falta Y sigamos explorando Ya que queremos conseguir Lo que sería El tema de la Pintura roja Que si no recuerdo mal Estaba por aquí Puede que me quede Bocado de cueva Todo es posible Vale Aquí tenemos esto Es que si no recuerdo mal Esta cueva Y la otra Que comentaba Básicamente En el exterior Se comunican Que por cierto Ahí tenemos Otra persona Ahí colgada Y si no recuerdo mal También Perdón por repetir Toda la palabra Aquí abajo Deberían haber Dos Coleman Lo que pasa es que A ver Sí, aquí Aquí iría a haber Dos Coleman O un Coleman Mínimamente ¿Vale? Lo que pasa es que Como digo Estoy en modo Vegan Mode Por lo tanto No lo hay Así que mucho cuidado ¿Ok? Bien Y ahora Aquí Debería estar La pintura roja Por algún lugar De este lado Aquí está Vale Y sabía que estaba Por aquí cerca Pero no sabía exactamente Dónde Vale Homero Pues básicamente Como saliendo A la salida Por así decirlo Encontramos aquí La pintura roja En una esquina Y justo aquí Otra nota Escrita en rojo Don't be afraid Just believe Ok Vamos a cogerla Y ahí tenemos Otra de las notas Que encontramos Cerca de los botes De pintura Nos falta Una más Una más Y esta está Un poco más lejos No está justo aquí Pero bueno Comadero Ya nos vamos acercando Básicamente al final De este vídeo Ahora Para salir de esta cueva Por supuesto Como siempre La misma forma Que entramos ¿Vale? Saltamos por la cuerda Allí Que es la forma más fácil Se puede hacer De esta cueva Como dije Desde la otra ¿Vale? Pero tendremos que dar Todo un rodeo Mejor entrar por aquí Y vamos más a tiro hecho ¿Ok? Pues nada Salgamos de aquí Compañeros Como de un tramo Por esta cuerda Compañeros Y estamos justamente ya En lo que sea La última cueva Básicamente donde Encontraremos El cubo de pintura Que nos falta ¿Vale? Esta cueva ya muchos La conoceréis Muy sencillita Veo un poco más El mapa Donde tenemos Justo la chincheta ¿Vale? Perfecto Simplemente entramos dentro La de la para el final Porque es la más sencilla La más rápida A la hora de enceder a ella Vamos a poner también El modo dark blue Por supuesto Para que podáis ver Mucho mejor Vamos también a poner Lo que sería El tema del loot creed stick Why not Ahí está Dale fuego Falla Y nada Compañeros Simplemente Una vez entramos en la cueva Seguimos hacia adelante Sin problema Voy a coger unos stick De paso Que me hacen falta siempre Y ahora A ver A mano derecha Ahora Estamos por este pequeño Conducto Por así decirlo Seguimos rectos Y ahora una vez más A mano derecha Compañeros Como digo Ya lo enseñamos este camino En más de una ocasión Por eso voy bastante rápido Solamente tenemos que luego Dejarnos caer por aquí Y ya compañeros Vamos llegando a la última Bote de pintura Sí No sé si pondrán más En un futuro Para poner más notas Sobre el caníbal Ya que tampoco veo Tantas Por así decirlo Como para hacer mención Al tema De por qué Los caníbalos Tienen miedo de más Pero bueno Vamos a ver Qué nos dice la última nota O último dibujo O última cosita Y lo tenemos justo Aquí Veámoslo Vertical tal Murder Violentine Creo que básicamente Lo que está hablando ahí En ese libro Vamos a verlo Tenemos el añido aquí Si no me equivoco Notas Anteriores Aquí está Vamos a quitar el modo Dark blue Antes que nada Original Perfecto Ahí se ve mucho mejor Hablan de Megan Cross Ok Sí Creo que es Megan Cross Sí Exacto El nombre Aquí pone el Home address O sea su dirección Tipo de muerte Puede que ponga Homicidio Tip of death Homicidio No estoy seguro No estoy seguro Haré un pequeño zoom Como digo siempre compañeros Este tipo de cosas De momento solamente Lo miramos por el aire Pero de todas formas Ya miré más tranquilamente Metré zoom A la hora de editarlo Y pondré una Solamente una pequeña ¿Cómo decirlo? Pondré una Todo traducido en español Justo al lado Para que sea mucho más fácil Para vosotros Y ya que esta es la última Como veis aquí también nos da Una descripción de su cuerpo Podemos tener datos De su cuerpo básicamente Causa de la muerte Aquí lo pone muy bien Murder Asesinada Entre comillas Creo que esta es la manera De la No estoy seguro No lo veo muy bien Tendré que como digo Tercer zoom Pero forma de Forma en la que murió Creo que pone violenta Y luego aquí abajo No estoy seguro Pone algo donde la muerte Pone abajo Autopsia Y Requested No sé muy bien Que significa hasta ahora Tendré que buscarlo después En traductor o algo Y aquí también la fecha El 25 de septiembre Pringle No sé qué significa Tendré que buscarlo Como digo No voy a decir tampoco algo Que no tengo ni idea Pero si os fijáis Básicamente Si recordáis un poco El tema del vídeo final De Megan Cross Cuando la Cuando la derrotamos O cualquier cosa Cuando la vemos O sobre todo si jugáis En modo multijugador Podéis dar la vuelta Veréis que tiene La espalda Como grapada ¿Vale? Así que la forma que murió Es que Básicamente le abrieron Un canal en la espalda O eso entiendo Por eso veo la marca Esta roja aquí Como en plan De donde se Cortó Como veis Vertical las selecciones O sea Un corte vertical Y No sé qué En la espina O sea La espina dorsal ¿Vale? Un corte vertical En la espina dorsal Una forma bastante Cruel de morir Sinceramente Pero bueno Compañeros Esto básicamente Es lo que hemos visto Hasta ahora Estas son las cosas Las notas Que hemos encontrado En lo que sería En la cueva Sobre el tema De Megan Cross Y sobre el tema Del caníbal rojo ¿Vale? Aquí veis También las últimas notas Por si no No quisiera verla todavía Y como compañeros Con esto concluimos Este pequeño vídeo Guía de dónde están puestas Las cubos de pintura Y qué parte Qué notas tienen Los cubos de pintura ¿Vale? Por si uno cree Que tienen coleccionadas Como yo Como vemos Poco a poco Vamos a llenando El libro de notas Lo cual está bastante interesante Y poco más compañeros No voy a enrollar mucho más Con este vídeo Simplemente quería hacerlo Para vosotros Para que veáis Básicamente lo que tienen Las notas Ya que se ponen Todas las notas Del parche y demás Y aparte de eso También dónde están Los cubos de pintura Por si alguno Lo necesita en algún momento Así que poco más compañeros Simplemente Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Machacar bien ese like Darme ese apoyo Que tanto vosotros me dais También comentar En cada comentario Vuestras opiniones Sobre todo estas notas Y demás Que me gusta mucho Ver cómo Vosotros mismos Tenéis vuestras propias Digamos ideas Sobre la historia De cómo conjeturas Y demás Y nada compañeros Como digo Sea libre en acá En los comentarios Y nada Nos veremos en próximos vídeos Posiblemente este tipo también La primera serie de guías De cómo conseguir Los libros O cómo conseguir Lo que sean Las fotos Etcétera Así que nada compañeros Un saludo Un fuerte abrazo Y una vez más Nos vemos en próximos vídeos Sobre el Niso Freaky Chao compañeros Chau Chau